La cultura tiene que jugar un papel fundamental en la transformación de las empresas. Y que ese impacto responda a una variable, a unas nuevas métricas, en donde el conocimiento, la filosofía, la cultura, el entretenimiento, forma parte de una ecuación para que las organizaciones sean mejores y que den la posibilidad a que las personas que forman parte de esos equipos tengan la capacidad de afrontar la complejidad del mundo en el que viven con muchas más respuestas. Estamos viviendo momentos cruciales antes de llegar al año 2030 y creo que en este sentido el mundo corporativo tiene mucho que ver para apoyar la cultura como un resorte importante para cambiar el mundo, para transformar a la sociedad. El arte y las humanidades, desde luego, que tienen un papel que jugar en el fomento de la innovación y la transformación en el mundo de la empresa. Hoy hemos hablado de cómo los distintos ámbitos de la sociedad muchas veces trabajan con distintos códigos, con distintos lenguajes, con distintas formas de comunicarse y distintos conceptos y las empresas tienen a veces un código distinto del código de la cultura y de la importancia de aprender a traducirnos y a explicarnos mejor a través de todos estos códigos para conseguir una comunicación efectiva en la sociedad. Cuando hacemos gestión de proyectos o pensamos en innovar y pensamos en montar una startup normalmente pensamos desde el punto de vista del problema, del nicho, del mercado, de la demanda. Entonces salgo sobre todo con esa pregunta para encontrar las respuestas que buscamos en cómo podemos hibridar estos dos mundos, reconciliarlos y cómo pueden dialogar. No cabe, por lo tanto, decir simplemente vamos a presentar el arte a la empresa. Hay que también darle una vuelta y presentar la empresa al mundo del arte, ver lo que todos los empresarios o muchos de los empresarios han hecho y han contribuido desde el punto de vista de lo que es los valores sobre los que nos hemos regido y construido el mundo europeo en el que estamos. En mi experiencia con grandes directivos y empresas la cultura es una herramienta que une a personas de muy distintos entornos y de distintas profesiones, que ilumina, engancha, pica la curiosidad y también transforma, innova y, por supuesto, apasiona. Estamos enfrentando tantos cambios rápidos, acelerados y tanta incertidumbre que tenemos dos opciones. O escogemos el miedo y nos encerramos, nos protegemos o elegimos la creatividad. Si elegimos la creatividad, nos abrimos a innovar, nos abrimos a la empatía, nos abrimos a ver un futuro colectivo más sostenible.